Bueno Melisa, aquí Cristian y yo nos vamos por tu cumpleaños, queremos hacerte un detallico y ya que tú no vienes mucho y no puedes estar mucho aquí, pues hemos decidido que por lo menos te puedas llevar un poquico de nuestra tierra y nuestras playas preferidas. Porque hablas tú siempre. Ahora hablas tú. Pues es que... ¿Ves? ¿Enfermes? Ahora tienes que hablar y no hablas, ¿sabes lo que te digo? Bueno, Cristian, enséñale, espérate, te grabo yo, mira. Enséñale lo que le hemos cogido. Te voy a enseñar el botín. Nuestro botín. Nuestro botín. Bueno, enfoca aquí, enfoca. Mira, mira el botín. Y mira, mira lo que ha costado, lo que ha costado por aquí. Esto de aquí es una picadura de medusa. Una herida de guerra. Es una picadura, es un picadón. Es un picadón, soy yo. Es una herida de guerra, pero mira, mira el botín, mira el botín. Mira, orejica de fraile. Orejica de fraile. De todos los tamaños, variedad, estas son muy fe. Ah, pero es bonica, mira. Aquí tenemos un mejillocete. Mejillón, mejillón. Mejillón, melisa, melisa, mejillón. Ericitos de más. Uno, dos, tres. Almejas. Otra oreja de fraile. Esto no sé cómo se llama, pero mola muy, mola un montón. Mira, no, 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 no. De ahí, cambia. Ah, sí, yo tenía otra de esas. Una caracolilla. Esta cabez, tiene un botín. Caracolilla. Mira, pues, tengo un gran. Un caparazón de cangrejo, que está un poco... Chiquita. Este mola, un caparazón de cangrejo. Por lo menos que te llegue un poquito de nuestras costas, de nuestras playas preferidas. Aquí, pues, mira, estamos en la playa amarilla. ¿Qué no se ve? Bueno, estamos en la playa amarilla. Estamos en la isla de fraile. Eso ahí es la playa amarilla. Y, bueno, mira, espérate, me meto yo aquí. Mira, mira. ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡Ahora me pica otra! Ya no me faltaba eso. Y aquí, mira, qué quiero que se vea. No, a ver. Esta es la isla. La isla. Ya había una casa donde venía un monje. Y... Y todo eso. Nada. Así que una de las vamos tirando al agua. ¡A la bing! ¡A la bing! ¡A la bing! ¡A la bing, bong, bong! ¡A la bing! ¡A la bing! Y tenemos aquí a Cristian, que vamos a bucear en busca de cosas para tu cumpleaños porque te vamos a hacer un regalo de puta madre. Venga con nosotros. Te da. Don't need no memory Just a place to call your own As we drift into the zone On an island in the sun We'll be praying and having fun And it makes me feel so fine I can't control my brain We'll run away together We'll spend some time forever We'll never feel bad anymore I can't control my brain We'll run away together We'll spend some time forever My brain is coming I can't control my brain Just an eye Look at me I can't control my brain I am having a brain